Pito Díaz, el primer folclore de esta noche es la danza del jurado. Hoy van a entrar cuatro parejas, mañana cuatro y ya cerramos este ritmo. Música, maestro, ¡vamos! Música, maestro, ¡vamos! Pobre cieguito, tocando el violín, se quema la telecita, llorando está sin cesar. Se quema la pobrecita, siempre por ella violín llorará. Música, maestro, ¡vamos! Música, maestro, ¡vamos! ¡Eso! Música, maestro, ¡vamos! 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 ¡Vamos a ver el puntaje!